A todo el país, desde acá del municipio de Huacara, del estado de Canobobo, le enviamos un afectuoso saludo de parte de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, a toda la familia venezolana, muy contento por su regreso de vuelta a la patria. Nos encontramos acá con la finalidad de informarle al país de un importante despliegue que vamos a hacer en el día de hoy, en el marco pues de la gran misión a toda vida Venezuela, en lo que tiene que ver con la prevención integral y el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana. Se trata de un importante despliegue en siete tramos carreteros del país, con una ampliación de 1.631 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y 600, 822 oficiales del Cuerpo de Vigilancia de Tránsito Terrestre que se incorporan también a este gran despliegue. Me acompañan los viceministros del Ministerio del Interior y Justicia, igualmente hemos invitado de carácter especial al camarada Francisco Meliach, que también nos acompaña, al igual que el director del Cuerpo de Vigilancia de Tránsito Terrestre, y así como también todo el personal involucrado en este gran despliegue, el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Acá vamos a desplegar en el día de hoy 300 motocicletas y 200 patrullas con 1.631 oficiales en siete tramos carreteros del país. Importante resaltar la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, con un trayecto de 493 kilómetros, 46 patrullas, 46 motocicletas y 320 oficiales. La autopista regional del centro, 219 kilómetros, 46 patrullas, 46 motocicletas y 368 oficiales. El estado Huarico, troncales 2, 12 y 13, 799 kilómetros, 26 patrullas, 18 motocicletas, 192 oficiales. Igualmente la carretera Larazulia, el trayecto 446 kilómetros, 27 patrullas, 22 motocicletas y 206 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. También la autopista José Antonio Paez, 226 kilómetros, 27 patrullas, 22 motocicletas y 194 oficiales. Así como también la carretera Panamericana en 45 kilómetros, 18 patrullas, 38 motocicletas y 184 oficiales. La autopista Simón Bolivar, troncales 10 y 11, con la finalidad también en recorrer en un trayecto de 160 kilómetros, 14 patrullas, 14 motocicletas y 108 oficiales. Así como también estamos entregando una importante dotación de alcoholímetros, de pistolas radares para detectar la velocidad de alta tecnología, equipo de radio para incrementar la capacidad operativa de nuestros funcionarios y funcionarias. Nosotros queremos resaltar que hemos estado haciendo estudios de accidentabilidad en el país y el estado de Calobobo es el estado que ocupa mayor índice de accidentabilidad, con 7.527 accidentes en lo que va de año. Y el estado de Miranda, el segundo lugar, con 6.336 accidentes de tránsito. Es importante destacar que, bueno, una vez más, el estado de Miranda y el estado de Calobobo ocupan también los primeros y segundos lugares, tanto en incidencia delictiva, tanto en víctimas de homicidios, como también en accidentabilidad, por cuanto no hay política en estos estados por parte de las gobernaciones para atender el tema tan importante que es la seguridad ciudadana en todos estos tramos carreteros y en todos estos viajes. Nosotros vamos a cumplir con la familia venezolana. Vamos a asumir nuestro compromiso que tenemos sin excusa. Aquí están 1.631 oficiales con 300 motocicletas y 200 patrullas para desplegarlos en el 48% de las autopistas del país. Estamos cubriendo más de 2.400 kilómetros de vialidad para garantizar la seguridad ciudadana a la familia venezolana. Nosotros debemos destacar aspecto importante también que hasta la fecha hemos aplicado 21.877 multas por no utilizar el cinturón de seguridad. Seguimos exhortando a la familia venezolana. Amárrate a la vida. Usa el cinturón de seguridad. Son normas establecidas en la ley de transporte terrestre que son de estricto cumplimiento, además de que el cinturón le pueda salvar la vida a la familia venezolana, sobre todo en esta época decembrina, cuando se van a desplazar por diferentes ejes carreteros del país. Hay que tomar todas las medidas de prevención, todas las medidas de seguridad. Tenemos 196.000 funcionarios y funcionarias desplegados a lo largo y ancho del territorio para garantizar y preservar la vida de la familia venezolana en estos tiempos de azueto navideño. Es muy necesario tomar todas las prevenciones para evitar hechos que lamentar, sobre todo evitar viajar en horas de la noche. Es necesario tomar las previsiones, el resguardo de los vehículos, las medidas preventivas. Así como también queremos informar que hasta la presente fecha, este año, hemos aplicado 209.000.